Los mundiales de fútbol suelen ser un punto bisagra en la carrera de muchos jugadores y así como unos saltan al estrellato luego de disputar una copa del mundo otros esperan la cita hospital para tener su último baile en el fútbol internacional por eso en este vídeo repasaremos a veteranos de todas las elecciones que podrían estar disputando su último mundial a fin de año en Qatar algo que en muchos casos no está asegurado ya que varias cosas pueden ocurrir en los próximos meses y si quieren estar al pie del cañón con este tipo de noticias y mucho más mi recomendación es que se descarguen OneFootball pues acá no se perderán ni un solo detalle de la próxima copa del mundo con una cobertura brutal con todas las noticias alrededor de Qatar 2022 y para acceder a todos estos beneficios lo único que tienen que hacer es acceder al link que encontrarán en la primera línea de la descripción o para mayor comodidad consola escaneada este código QR ya podrán descargar gratis la app que les dará un pase VIP a toda la información del mundial de Qatar y mucho más como siempre seguimos el orden de los grupos y abrimos con Qatar donde todo un veterano como Saad Al-Ship tendrá la posibilidad de disputar su primera copa del mundo el experimentado arquero de 32 años es toda una institución en el combinado árabe al cual lleva representando desde el 2009 y hasta la fecha acumula 60 partidos internacionales por lo general es el dueño del arco en la formación titular por lo que muy seguramente lo veamos siendo clave en el once del combinado anfitrión pasamos a Ecuador que para el bien de sus intereses necesitará de un aporte activo de su goleador histórico Ener Valencia el experimentado delantero de 32 años representa a la tri desde el 2012 y en medio de sus 72 partidos como internacional ya pudo representar a Ecuador en el mundial de Brasil 2014 pero en Qatar 2022 probablemente el del Fenerbahçe esté ante su última gran oportunidad de brillar en un torno importante vistiendo la tricolor seguimos con Senegal que también presenta a un veterano de renombre como Idrissa Gana Guille un guerrero de mil batallas en el medio campo de los leones que a sus 32 años ya acumula 94 partidos con su selección desde que debutará en 2011 por lo que ya defendió los colores de su país en Rusia 2018 sin embargo el del PSG sigue siendo clave en la estructura de los senegaleses y salvo sorpresa lo veremos disputando en Qatar la que puede ser su última Copa del Mundo y cerramos el grupo con Países Bajos que en Qatar puede que veamos la última aventura mundialista de Daley Blint el polivalente defensor de 32 años desde que debutó con su selección en 2013 ha vestido la camiseta de los naranjas en 92 oportunidades por lo que alcanzó a participar con los neerlandeses en la Copa del Mundo de Brasil 2014 y al ser todavía un fijo en las convocatorias seguramente el hijo del popular Daley Blint tendrá la posibilidad de igualar a su padre con dos mundiales disputados en Qatar 2022 Pasamos al grupo B el cual lo abre Inglaterra y allí a pesar de que no hundan los veteranos podemos destacar el caso de Kyle Walker con 32 años desde hace un tiempo es el dueño del costado derecho de la defensa de Inglaterra a la que llegó tras su debut en el año 2011 y desde entonces ha jugado 68 partidos para los 3 Leones 5 de ellos en el pasado Mundial de Rusia el único que figura en su currículum tras perderse en el 2014 por lesión hoy por hoy sigue siendo un fijo en el once del Gareth Zodge así que en Qatar seguramente lo veamos disputando el que puede ser su último Mundial Vamos ahora al caso de Irán que dentro de sus jugadores más experimentados podemos destacar el caso de Sanhajizafi el lateral izquierdo de 32 años con extensa trayectoria en el combinado asiático es uno de los capitanes del equipo normal para alguien que ha representado su país 114 veces desde que debutara en 2008 el de Laika Atenas ya tiene a sus espaldas las experiencias mundialistas de Brasil 2014 y Rusia 2018 y todavía al ser un fijo en el equipo persa es probable que en Qatar se despida con su tercer Mundial consecutivo tenemos ahora el caso peculiar de Estados Unidos que por su profunda renovación y algunas lesiones seguramente uno de los más veteranos que veamos en Qatar sea Walker Zimmerman el defensor central de 29 años debutó con el equipo de las Barras y las Estrellas en 2017 y hasta el momento acumula 31 partidos con el combinado norteamericano ninguno naturalmente ha sido de Mundial pero de no haber mayores novedades seguramente debutará en Qatar 2022 y el tiempo dirá si este es su primer y único Mundial o no y Gales completa el grupo B que tiene muchos experimentados a elegir y por eso debemos quedarnos con el de mayor renombre Gareth Bale el extremo de 32 años recientemente añadió a su currículum con los Red Dragons la clasificación al Mundial pues defiende el combinado británico desde el 2006 y en la fecha acumula 105 partidos toda una vida para un jugador que siempre demostró que defender su camiseta nacional fue la prioridad y tal vez Qatar 2022 sea la última adelantable carrera del Expreso de Cardiff vamos al grupo C donde hay mucho experimentado de renombre empezando por Argentina que cuenta con un 7 veces balón de oro evidentemente hablamos de Lionel Messi que con 35 años puede puede que esté disputando su último Mundial pues con él nunca se sabe ya que desde que el 10 debutara con el Biceleste en 2005 ya acumula 162 partidos y 4 Mundiales a sus espaldas porque muy seguramente Qatar será el quinto y veremos si lo culmina con el lanceado título del mundo que es de lo poco que le falta ganar a uno de los mejores de la historia seguimos con Arabia Saudita que baja mucho el Hypa Cup pero bueno no es nada despreciable lo he hecho hasta el momento por el veterano Salman Al Farah el medio centro de 32 años es uno de los capitanes de los hijos del desierto combinado con el que debutó en 2013 y hasta hoy ha disputado 56 partidos con los saudíes tres de ellos en la pasada Copa del Mundo de Rusia el jugador del alquilal es uno de los hijos de los árabes y seguramente en Qatar tendrá la gran chance de cerrar en buena forma su carrera mundialista con la selección vamos con México donde sobreviven algunos de la vieja guardia y entre ellos difícil no elegir a Andrés Guardado el medio centro de 35 años ya está un emblema del tri y en este 2022 tiene la posibilidad de disputar su quinto mundial natural para alguien que acumula 174 partidos con su selección desde que debutara por allá en 2005 una trayectoria brutal para un jugador que veremos si en su quinto mundial puede despedirse rompiendo la maldición del quinto partido y Polonia se encarga de cerrar el grupo y en este caso podemos destacar a Robert Lewandowski otro nombre rutilante que en Qatar puede estar despidiéndose de los mundiales el delantero de 33 años ya es el hombre con más presencia sin más goles en toda la historia de su selección en la que debutó en 2008 aunque tal vez los mundiales sean su gran cuenta pendiente donde apenas tiene como amargo recuerdo lo sucedido en Rusia 2018 veremos si Robert puede desquitarse con un buen mundial de Qatar donde llega de nuevo como el estandarte de Polonia pasamos al grupo de con Francia y hablando de grandes delanteros acá podremos destacar como veterano importante a Karim Benzema el 9 del Real Madrid a sus 34 años llega con grandes chances de conseguir ese título mundial que le falta pues recordemos que Karim a pesar de haber debutado en 2007 y acumular 97 partidos internacionales fue apartado de la selección gala entre 2015 y 2021 porque no hizo parte de la delegación ganadora del pasado mundial de Rusia un hecho que sin duda motivará a Karim para hacer un gran mundial en Qatar 2022 vamos al caso australiano donde entre los más experimentados tal vez podamos destacar el caso de Aaron Moy el mediocampista de 31 años desde hace rato es un fijo en la mitad de la cancha de los Soccer Rules donde debutó en 2012 y a la fecha ya acumula 53 partidos con los oceánicos 3 de ellos disputados en el pasado mundial de Rusia y luego de ser clave por una nueva clasificación de los canguros es más que probable que veamos a Moy defender a los australianos en la próxima cita mundialista ahora seguimos con Dinamarca que entre sus veteranos uno que podría estar dando sus últimos pasos en los mundiales es Kasper Schmeichel el arquero de 35 años luego de su debut en 2013 y ya con 84 presencias internacionales a sus espaldas es el dueño absoluto del arco de los europeos tal como lo hiciera su padre el histórico Peter Schmeichel décadas atrás Kasper ya brilló en Rusia 2018 en Qatar también es probable que lo veamos sorprendiendo más de uno con una Dinamarca que no cree en nadie y con Túnez cerramos el grupo D que tal vez entre sus experimentados más importantes destaque Wabi Kasre el delantero del Zatetien de 31 años es uno de los líderes de su selección en la que debutó en 2013 y con la que ya acumula 69 partidos en cuanto a mundiales que tuvo la experiencia de Rusia 2018 donde dando todos los tantos para las águilas de Cartago que veremos si cuentan con una participación activa de su hombre gol en el mundial de Qatar pasamos al grupo E de España que como veterano estrella tiene uno de los pocos sobrevivientes del título de 2010 como Sergio Busquets el inoxidable mediocampista de Barcelona a sus 33 años ya acumula 137 partidos con la Roja desde que debutara por allá en 2009 a sus espaldas ya cuenta con tres experiencias mundialistas y si bien Qatar pinta como su último baile lo cierto es que sigue siendo un hombre vital para la selección ibérica por lo que sin duda será uno de los de mayor protagonismo en España durante el próximo mundial ahora vamos con Costa Rica que de la vieja guardia es difícil elegir a uno solo que podría estar disputando su último mundial pero por posición y edad es muy probable que Qatar sea lo último de Brian Ruiz con la sede el volante ofensivo de 36 años representa a los ticos desde su primera aparición en 2005 en todo ese tiempo acumulado 143 presencias con el equipo centroamericano incluyendo sus participaciones en Brasil 2014 y Rusia 2018 y si bien hoy no es uno de los titulares fijos su experiencia lo hace un revulsivo valioso para lo que será el reto de Qatar 2022 vamos con Alemania donde fue difícil elegir el veterano de mayor renombre que puede que esté ante su último mundial así que veremos si por edad Qatar 2022 sea lo último de Manuel Neuer con la Mannschaft el arquero de 36 años ya acumula un importante trayectoria de 116 partidos con los teutones desde que debutara por allá en 2009 de sus tres mundiales disputados obviamente resalta el título que consiguió en 2014 y está por verse si siendo el líder de un equipo en reconstrucción logra repetir la hazaña de hace 8 años en este 2022 terminamos el grupo E con Japón cuyo samurái más veterano y que probablemente se despida de los mundiales en Qatar sea Yuto Nagatomo el lateral izquierdo de 35 años representa a su selección desde 2008 y hasta hoy ha representado a los nipones en 136 partidos 11 de ellos en los mundiales de Sudáfrica 2010 Brasil 2014 y Rusia 2018 en Qatar estaría ante su último mundial y su participación recurrente en el 11 de los samuráis nos hace suponer que a fin de año disputará su cuarta copa del mundo entramos al grupo F y abrimos con Bélgica que ya tiene a varios veteranos que se pueden despedir más pronto que tarde de los mundiales pero por relevancia en el último tiempo seguramente Jan Bertojen sea uno de los fijos para el mundial de Qatar el central de 35 años viene defendiendo a los diablos rojos desde el 2007 por lo que hasta la fecha ya acumula 139 partidos internacionales naturalmente hizo parte de los mundiales 2014 y 2018 y su vigencia en el equipo de Bob Martínez seguramente lo hará partícipe del próximo mundial de Qatar seguimos con Canadá que clasificó justo a tiempo para darle una despedida de altura a todo un histórico de los norteamericanos como activa Hutchinson con 39 años el mediocampista presume de una extensa trayectoria con los Canucks a los cuales defiende desde el 2003 y hasta el momento acumula 97 partidos con el combinado canadiense que al retornar a los mundiales luego de 36 años naturalmente Hutchinson puede que le diga hola y adiós a las copas del mundo en este año pero su rol de capitán no es un elemento fundamental para los norteamericanos veamos ahora el veterano de Marruecos que viendo las últimas convocatorias puede que el más relevante sea Román Saiz el defensa central de 32 años representa a los leones del Atlas desde el 2012 y hasta el momento acumula 63 partidos internacionales con su selección y en mundiales ya tuvo la experiencia de la pasada edición de Rusia donde jugó en dos partidos números que seguramente aumentarán en Qatar para un hombre que se ha consolidado como capitán del conjunto marroquí y cerramos el grupo con Croacia que una vez más vuelve a los mundiales pero con el detalle agridulce de que probablemente represente el último pero un emblema como Luka Modric el todocampista de 36 años viene aportando a los croatas con su fútbol desde el 2006 y entre sus 152 partidos como internacional figuran participaciones en los mundiales de Alemania 2006 Brasil 2014 y Rusia 2018 y por lo visto en el último tiempo Modric seguramente en Qatar dispute su cuarta copa del mundo donde sin duda llega como líder futbolístico de los europeos arrancamos el grupo G con Brasil que obliga a una decisión difícil pero por nombre y trayectoria tal vez hay que resaltar sobre el resto a Neymar Junior el atacante de 30 años representa a la verde-marela desde el 2010 acumulando en todo ese tiempo una trayectoria de 119 partidos internacionales en todo ese tiempo ha podido disputar los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 por edad se podría esperar un mundial más de Neymar pero según lo hecho por el propio jugador todo pinta que Qatar 2022 será lo último del 10 brasileño con la canarinha seguimos con Serbia cuyas aspiraciones dependen en lo acertado que llegue un hombre fundamental en la ofensiva como Dusan Tanj con 33 años el atacante tal vez esté ante la última gran oportunidad de brillar con su selección la cual ha defendido durante 88 partidos desde su debut por allá en 2008 hoy en día su nombre clave en la estructura de los balcánicos y su capitanía nos habla de que salvo sorpresa mayúscula estará liderando a los serbios en la próxima cito arbitral continuamos con el jugador experimentado de Suiza que puede despedirse de los mundiales en Qatar y acá podremos elegir a Jan Sommer el arquero de 33 años de a poco se ganó el arco de los helvéticos desde su debut en 2012 y hasta el momento acumula 74 presencias internacionales en Brasil 2014 solo fue convocado pero en Rusia 2018 ya gozó de plena titularidad en la portería algo que viendo las últimas convocatorias seguramente se repita a fin de año en Qatar y cerramos el grupo G con el veterano a destacar de Camerún que por popularidad no puede ser otro que Erich Chopomovic el delantero de 33 años luego de hacer todas las formativas con Alemania debutó con la selección mayor de Camerún en 2010 y desde entonces ha sido un león indomable en sus más de 68 partidos con los africanos 5 fueron en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 hoy por hoy su titularidad con Camerún es intermitente pero seguro será un valor a tomar en cuenta en el ataque de los africanos en Qatar y ahora vamos con el último grupo el cual abre Portugal y acá resulta difícil no elegir a Cristiano Ronaldo más allá del riesgo de mencionar que este podría ser su último mundial el máximo goleador internacional a sus 37 años se mantiene vigente y de eso hablan sus 189 partidos con la selección luz a la cual representa desde el 2003 y en todo ese tiempo ha tenido la oportunidad de defenderla en todos los mundiales a la fecha sin embargo el título es materia pendiente y Qatar puede ser la última gran chance de Cristiano para cerrar su carrera de leyenda con un título del mundo seguimos con Ghana donde podemos resaltar el caso del inoxidable André Ayeu el extremo de 32 años se mantiene con un rol importante en el equipo de las Estrellas Negras al cual representa desde el 2007 acumulando en todos estos años 107 partidos con su selección lo que habla de la trayectoria de uno de los líderes del equipo africano al cual ya defendió en las copas del 2010 y 2014 y su rol de capitán hoy por hoy es casi que una garantía de que podamos verlo en el que puede ser su último mundial en Qatar 2022 vamos ahora con Uruguay que también obliga a una decisión difícil pues podemos resaltar a varios sobrevivientes del 2010 y de ellos tal vez el que tenga una relación más especial con los mundiales sea el delantero Luis Suárez de 35 años ya ostenta números de leyenda con Uruguay selección a la que ha defendido durante 132 partidos desde el 2007 veremos el pistolero tiene la oportunidad de seguir haciendo de las suyas en Qatar donde la celeste sabe que necesita de un Suárez con hambre de gloria para llegar lejos en el torneo y finalmente cerramos con el veterano de Corea del Sur que puede decir adiós en los mundiales en Qatar por trayectoria este puede ser Jong Lee el experimentado lateral derecho de 35 años es el dueño de su posición en el combinado asiático casi que desde su debut por allá en 2013 por lo que hoy acumula 56 presencias internacionales y en el pasado fue el dueño de la banda derecha en los mundiales del 2014 y 2018 rol que según las últimas convocatorias puede que repita en la próxima sido orbital de Qatar y hasta acá este recorrido por los veteranos de gran trayectoria que podrían estar disputando su última copa del mundo en este 2022 que otros jugadores experimentados se pueden destacar en el que posiblemente sea su último mundial los leemos en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón están en palabra de gol